Un día lleno de amor, revolución, revolución Hoy te lo quiero decir Con la sonrisa en la cara En Nicaragua hay amor Amor, amor, hay tanto amor Qué lindo que es compartir con vos Si todos somos hermanos La vida es más linda si nos amamos Si nos sumamos, todo es posible Orgullo de mi nación Donde nací, donde crecí Orgullo y libertad Hagamos hoy revolución Y como dijo la abuela Hay que aprender a escucharnos La vida es más linda si nos amamos Si nos sumamos, todo es posible Y hoy te lo quiero decir Aunque tengamos diferencias En Nicaragua hay amor Amor, amor, hay tanto amor Si tenemos tanto amor Porque tardo diciendo, viva lo peor Si podemos vivir mejor Demostrémoslo Palma, palma, vida con corazón Con corazón, con amor Como somos los nicaragüenses en amor Oye Un día lleno de amor Revolución Un día lleno de amor Revolución Revolución Un día lleno de amor Revolución Revolución Un día lleno de amor Revolución Revolución Orgullo de mi nación Donde nací, donde crecí Orgullo y libertad Hagamos hoy revolución En Nicaragua hay amor Amor, amor Hay tanto amor Amor, amor